Gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cuál es la última actualización que tiene de la Ciudad de México? A ver, la Ciudad de México, primero te quiero decir que hubo saldo blanco. No tuvimos problemas, te digo, estructurales graves. Tuvimos verdaderamente, digo, una cantidad de edificios que a eso de las doce y media eran treinta y dos. En este momento tenemos más de sesenta. Pero todos ellos, te digo, con problemas como fisuras, como aplanados, como problemas en las juntas constructivas, caída de cristales, grietas superficiales, fisuras en azulejo. Pero ninguno, te digo, de ellos está provocando problemas estructurales graves. Algo que tú decías hace un momento, Tash, que creo que es importante comentar, que la alerta sísmica funcionó, funcionó bien, y nos dio sesenta y dos segundos para ponernos a buen resguardo. El noventa y siete punto cinco por ciento de los altavoces funcionaron. Y, evidentemente, vamos a seguir trabajando, te digo, para que detengamos al máximo, te digo, los altavoces en un buen funcionamiento. ¿Tenías alguna pregunta? Sí. Saber también cómo estuvo el protocolo de evacuación de los hospitales, ahora que estamos en tiempos de pandemia. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo pueden evaluar? A ver, yo te diría que los hospitales tienen un protocolo para sismos, te digo, desde hace muchos años. Y, evidentemente, te digo, se activó, se activaron esos protocolos solamente en dos hospitales, te digo, hubo evacuación en cancerología y en Álvaro Obregón. Pero, te digo, solamente durante el tiempo que duró el movimiento sísmico salieron y, a los pocos minutos, te digo, nuevamente, pues, se incorporaron al hospital y siguió su funcionamiento normal. Tenemos, te digo, todos los hospitales funcionando normalmente. En verdad, te digo, toda la actividad de la ciudad sigue su normalidad. El sistema de transporte público está funcionando al 100%. Los pozos de agua, te digo, que por razones de energía, te digo, ya fueron restablecidos al 100%. Y, por lo tanto, te digo, la verdad es que te puedo decir con mucha tranquilidad que tuvimos un saldo blanco. Sí, la verdad es que es de destacar, de aplaudir la actuación tanto de las autoridades como de los ciudadanos, de los capitalinos que atienden esta alerta sísmica, que siguen los protocolos de desalojo de los edificios, que en todo momento están dispuestos a escuchar las instrucciones de las autoridades. Ahora le quiero preguntar, arquitecta, cómo, de alguna manera, trabajar de manera paralela las indicaciones en términos sanitarios por la pandemia del coronavirus, en los hospitales, en los centros de trabajo que ya están en actividades en este momento. Porque veíamos, por ejemplo, las imágenes de los trabajadores de una obra en un edificio de 56 pisos. Hay que desalojar, pero tener las medidas de sana distancia, de atender en todo momento las precauciones para evitar contagios. Incluso se desató una ola de memes diciendo, guardar la sana distancia, hay que quedarse en casa, pero si tiembla, hay que salir de ella. En este momento, ¿cómo trabajar con estas dos situaciones? ¿Hay alguna recomendación en particular? Claro que sí, te digo, primero que existe un plan de emergencia sísmica. Desde el año pasado, diseñada por la jefa de gobierno. Este plan de emergencia sísmica ha sido actualizada dentro del marco de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que seguir todas las recomendaciones que normalmente hacemos para un temblor fuerte como el que tuvimos, pero, por supuesto, hay que saber que tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que usar caretas, en el caso que digo que las tengamos, tenemos que guardar la sana distancia, tenemos que llegar a los puntos de reunión, pero no abalanzarnos en el punto de reunión todos juntos, sino que tratar de hacer un círculo de manera de que guardemos la sana distancia entre uno y otro. Por supuesto, hemos estado planteando a través de las redes que también se esté preparando el plan familiar y se tenga listo la mochila de vida, de la cual hemos hablado en muchísimas ocasiones, especialmente antes de los simulacros. Y, por lo tanto, te digo, esas son las cosas principales que tenemos que hacer ahora que estamos en casa, tener claro de que tenemos que ubicar cuál es el punto de menor riesgo dentro de nuestra casa. Exacto. Arquitecta, ¿qué podríamos puntualizar precisamente? Porque en esta ciudad hay muchos edificios altos y no le da tiempo a la gente, a lo mejor, de bajar de un quinto piso, de un séptimo piso. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para realizar este plan de protección y saber cuál es la zona más segura dentro de mi departamento, por ejemplo? Bueno, la zona más segura generalmente son las zonas en donde se encuentran las columnas. Siempre hemos dicho que, por favor, que no sea ni al lado de las escaleras, ni al lado de los cubos de ascensor, ni tampoco cerca de las ventanas. Y ver dentro de tu departamento, dentro de tu casa, dónde se encuentran los elementos estructurales principales. ¿Cuáles son esos? Son las columnas principales de tu casa. Y aquellos lugares en donde no hay nada que te pueda caer encima. Arquitecta, ¿y hay zonas rojas en la ciudad, zonas que habían quedado lastimadas, frágiles por el terremoto del 2017, por estos sismos recurrentes, que estuvieran ya bajo revisión y que en este momento están poniéndole la lupa justamente para evitar alguna tragedia? Bueno. ¿Me escucha, arquitecta? La comunicación está muy mala, pero bueno, si tú me pudieras repetir la pregunta, hay mucha interferencia. Claro, con gusto. Le preguntaba que si hay zonas de la Ciudad de México, edificios, zonas de oficinas, que tengan una revisión particular, porque quedaron dañados en terremotos anteriores, en sismos anteriores, y que hoy por hoy pueden representar un riesgo mayor, y para evitar una tragedia, ¿hay una inspección destacada? Mira, por supuesto, o sea, todas las unidades de protección civil de la ciudad, de las alcaldías, pues el primer lugar en donde han ido, te digo, a monitorear y a hacer verificaciones es justamente en aquellos lugares en donde hubo mayores daños en el terremoto del 2017. Por supuesto, te digo, la Comisión de Reconstrucción ha ido directamente a todas aquellas obras que se han estado haciendo, y en dos de ellas, te digo, en donde pudieron haber algunos pequeños problemas, son justamente dos inmuebles que están en proceso de demolición, y afortunadamente no había nadie dentro de ellos. Pero, te digo, por supuesto que todas esas zonas que han sido, te digo, afectadas anteriormente, son también una prioridad para todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, primero, para hacer una evaluación rápida de daños, y segundo, dependiendo de esa evaluación, se va a hacer una evaluación estructural de cada uno de esos lugares. Así es. Arquitecta, pues le agradecemos mucho estos minutos aquí a Meganoticias TVC, y por supuesto vamos a estar al pendiente de cualquier información que surja más adelante. Gracias, muy buenas tardes. No, yo te agradezco mucho también. Gracias. Gracias. Gracias.